¿Qué es la señora que trabaja con nosotros en casa? Yo no estaba en mi domicilio, no había nadie de mi familia en domicilio. La única persona que estaba era la señora que trabaja con nosotros en casa hace ya bastante tiempo. Ingresaron por un baldío que da al patio de mi casa cuatro personas armadas y encapuchadas. Le hicieron abrir la puerta de mi casa a esta señora. Y apenas entraron a la casa, las preguntas que le hacían no estaban vinculadas a donde yo podría guardar cosas de valor. Sino que las preguntas estaban vinculadas a donde yo guardaba mis papeles de trabajo, en qué caja de fuerte guardaba yo la documentación. Yo no tengo caja de fuerte en mi casa. Y lo llamativo también que fueron inmediatamente a las computadoras. Yo tengo una computadora, la computadora que tengo en mi casa para uso diario, lo que hicieron fue destrozarla. O sea, no es que un ladrón lo que hace, la agarra, la lleve y la vende. Destrozaron el CPU, destrozaron el disco rígido, destrozaron la computadora. Luego se fueron al dormitorio de uno de mis hijos, ahí robaron dinero. Mi hijo tiene un pequeño comercio, tenía la recaudación del comercio sobre la mesa de luz. Le llevaron el dinero que tenían sobre la mesa de luz, pero, por ejemplo, en la misma habitación había un teléfono, un Samsung 6 o 7, no recuerdo el número, no lo tocaron. En la misma habitación había una Play, no la llevaron. Una notebook, que era de otro de mis hijos, lo que hicieron fue sacarle, yo no sé si son discos rígidos o como se llaman, o plaquetas, no tengo bien presente como es, y la notebook la dejaron. Un teléfono satelital que se usó para ir al campo, lo dejaron arriba de la mesa y tampoco lo llevaron. Y luego las preguntas que le hacían a la señora que trabaja en casa estaban vinculadas a mi señora y a mis hijos. ¿Dónde tenía yo una casa en Playa Unión? ¿Con quién andaban y con quién salían mis hijos? Es decir, cosa que nos llamó no solo a mí, sino a la brigada de investigaciones que intervino en levantar las huellas y demás, también le resultaba muy sugestivo la manera en que habían entrado, cómo se habían comportado. Y una cosa que me di cuenta al otro día, fue cómo habían revisado con mucha meticulosidad la documentación que yo tengo en mi casa.